Y esto es para ti chiquitita, puro Montegrande mija Camila, para David Paz Con la cumbia cinta, Norteño manda los Reis, así suena Suérrra lo bonito mi compa chino, dice los Reis Suérrra lo bonito mi compa chino, dice los Reis Suérrra lo bonito mi compa chino, dice los Reis Suérra lo bonito, mi compa chino, dice los Reis Listo que todas las muchachas quieren bailar Francas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailar yo solo hazlo tan bien Puedes moverte con el ritmo y con el vibe ¿Quién será esa nenita chiquita que está por ahí? ¡Sepa la jola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la jola! ¿Tú crees que quizás cual arena quiera bailar? ¡Sepa la jola! Si no baila conmigo quizás, bailé contigo ¡Sepa la jola! Y la saqué a bailar y me dijo así Báilame, dice mi negrita Báilame, como quieras saber Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, dice mi negrita Báilame, hasta el amanecer Báilame, hasta que vueltas y vueltas Báilame, solo tú báilame Báilame, para la jola Nenas y güeritas quieren gozar, si tú quieres bailar tú solo, hazlo también, puedes moverse, pon el ritmo, pon el baile, que interesa, nenita y chiquita que está por ahí, sepa la bola, estará acompañado, solita, ella vendrá, sepa la bola, tú crees que quizás cual a la nena quiera bailar, sepa la bola, si no baile conmigo quizás, baile contigo, sepa la bola, y la saque a bailar, y me dijo así. Báilame, me dice mi negrita, báilame como quiera hablaré, báilame que yo quiero contigo, báilame hasta el amanecer, báilame me dice mi negrita, báilame que no me cansaré, báilame dando vueltas y vueltas, báilame solo tú báilame.